Bueno, gracias como siempre por estar aquí y bueno, antes que nada, una explicación que también quisiera que fuera una especie como de disculpa pero en realidad cuando llega uno a un punto de descanso siempre recuerdo las palabras que me decía don Joaquín Vargas Gómez el fundador de Estereo Rey y después de MBS que me decía música sin pausa es ruido y cuando le pedí vacaciones decía yo, aquí estoy bien cansado me decía, Perico, música sin pausa es ruido y le entendí perfecto quiero decir que de vez en cuando hay que hacer pausas para que en lugar de hacer ruido hagamos música y yo quiero pues también decirles que esta semana anterior, la Semana Santa no solamente debe ser una semana de descanso sino también de reflexión y hubo muchas cosas que pudimos reflexionar durante todo ese tiempo no justamente, mi esposa y yo no aprovechamos para irnos de vacaciones tampoco lo hizo mi hija Dore y bueno, el equipo por supuesto también estuvo en modo descanso y ahora estamos aquí con nuevos bríos y con muchas ganas de estar aquí con ustedes ha habido una serie de eventos que yo quiero platicarles y que marcan para mí una serie de datos que están llenando el contenido de estos días que transcurren hoy empezamos un día en el que vamos hasta allá la cuenta regresiva de menos de 60 días porque las campañas terminan tres días antes de las elecciones y esto nos llevaría prácticamente al límite del mes de mayo tenemos para fines prácticos tenemos 60 días por transcurrir para que para que sean las elecciones las elecciones que van a definir el futuro del país el futuro de México no tengo la menor duda no sé no es una no es una elección más en la que puede ganar uno o puede ganar el otro es el el optar con la democracia por que siga la democracia o el optar a partir de la democracia para que tomemos una vía de autoritarismo es o autoritarismo o democracia y lo veo claramente hoy por la mañana estuve en Atípical con Carlos mi querido Carlos Alarraqui y con Paco Torres Landa y con 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 Pepe Rubinstein y con y con el querido Luis Berman y con Sarita Dulce y estuvimos justamente hablando de los propuestos cambios constitucionales que hizo el presidente de la república que en caso de ganar Claudia Sheinbaum serían el inicio o marcarían el inicio de una nueva constitución hecha a modo para que el país rompa su pacto republicano y de una manera legal se pueda pisotear o invadir a los otros dos poderes de la unión al poder legislativo y al poder judicial y analizamos algunas de las sutilezas que trae la propuesta de cambios constitucionales un punto quinto de la de las propuestas de cambios constitucionales que hace el presidente de la república en la que dice textualmente que todo trabajador tiene derecho a tener una casa propia y yo les puse le puse a Paco Torres Landa que es un constitucionalista le puse claramente el el ejemplo de un trabajador que vive que ha vivido durante 20 años en una casa rentada viene este cambio constitucional que le da derecho a tener una casa y en la sutileza de la sugerencia se podría apelar a que ese trabajador tendría derecho a ser dueño de la casa que ha rentado durante 20 años eso trastocaría un principio que aquí yo dije y en las plataformas que es parte del plan que me lo negó Arturo Saldívar este impresentable licenciado que fue por razares de la vida presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me dijo eso que estás diciendo es fake news y yo le digo y le vuelvo a reiterar aquí al señor Arturo Saldívar impresentable hombre que no merece ser mexicano que lo que está diciendo es falso porque la sugerencia implica en la sutileza de la propuesta que venga una expropiación es decir que los derechos de propiedad no sean respetados por una nueva constitución y así hay una serie de pifias que trae que trae la serie de propuestas las 30 propuestas de cambios constitucionales obviamente yo no quiero pensar que lleguemos a ese punto en el que ganara Claudia Sheinbaum porque es imposible no no es viable no lo es y por lo mismo tenemos que trabajar muy fuerte para mover a nuestra juventud y es el primer punto que quiero tocarles el día de hoy lo estuve tratando de analizar en algunos de los videos estuve haciendo videos prácticamente diario pero lo quise analizar en uno de los videos que les pasé a ustedes por plataformas en las que yo les recrimino a todos los que estamos digamos ya en el mundo de las responsabilidades a ti que me estás viendo que a veces nos preguntamos por qué no reacciona la juventud ante los procesos políticos y las elecciones y estamos esperando que reaccionen y entonces lo primero que dicen es pues sales un llamado a los jóvenes y la respuesta que tengo a esto es que en primer lugar yo no soy ojalá y fuera dueño de las soluciones que con yo hacer un llamado a la juventud las cosas salieran como esperamos si acaso sería una obligación de todos los comunicadores comprometidos con que la juventud también se comprometa cosa que también se me hace que en términos de resultados sería limitadísimo yo estoy absolutamente convencido que para que la juventud reaccione tú tienes que hablar con la juventud tú tienes que hacerla consciente tú que eres padre tú que eres madre tú que eres tío tú que eres tía tú que eres abuelo tú que eres hermano mayor tú que eres alguien mayor que otro que está junto a ti que acaba de asumir sus compromisos obligaciones y y derechos ciudadanos para hacerles ver lo lo importante lo fundamental que es el votar y el participar en la vida política y el informarse sobre cómo votar y por quién votar porque porque no nada más es por por una sensación que sale del del intestino sino que tendría que ser un voto razonado documentado informado real útil que le sirva a la nación pero quien quien va a convencer a la juventud eres tú tú te desesperas porque la juventud no reacciona pero no te desesperas porque tú no reaccionas hacia la juventud y esta pienso que debe de ser una voz que tendríamos nosotros que recorrer por todos lados y hacerle ver a los que sí tenemos ya esa responsabilidad de hacérselas ver a otros y decirles mira a mí me tocó esto yo tuve que enfrentar esto cuando era joven digo yo soy aquí ya medio betabel pero pues yo viví el 68 y me di cuenta de las libertades tan limitadas que teníamos y también te puedo decir a ti joven que perder las libertades a lo mejor el día de mañana es que no puedas expresarte libremente en en las redes sociales que tanto atiendes y no vas a ser libre de poderlo hacer ni de emitir una opinión y no vas a ser libre de llevar a cabo una una empresa bajo tus ideas o iniciativa o inteligencia o intuición o capital y que no vas a ser libre de circular en ciertos lugares por razones de estado o porque simplemente el mundo de las libertades se va a acotar y todo estaría mediatizándose en un esquema socialista en el que todos los diferentes estratos de la población estarían regulados por una autoridad intransigente por una autoridad intransigente ahí es en donde tenemos que llegarle a los jóvenes y decirle a la juventud piensa que todo esto que gozas hoy no será posible mañana si entramos en un régimen que ratifique el autoritarismo que ya de hecho sufrimos el día de hoy pero que todavía no ha llegado a tal punto porque vienen elecciones y este primer sexenio de la cuarta transformación de los muchos que planean hacia el futuro es la primera fase para meternos en el caldo de cultivo de una dictadura corrupta hasta las entrañas es lo que tenemos que hacer y ahí es en donde tenemos que andar por favor te pido a ti que lo hagas y que busques a los jóvenes y que hables con ellos y yo otra vez vuelvo a ponerme sobre la sobre lo que yo pueda hacer para hablar con grupos de universitarios y hacerles ver lo que pienso todos los jóvenes deben de ver es un momento para México y debemos de responderle al país te lo pido a ti quiero también decirles que hubo algunas cosas que estuvimos viendo en los últimos días 66 personas familias enteras fueron secuestradas en Culiacán en Sinaloa de la noche de la noche a la mañana el domingo este domingo pasado hace 8 liberaron a 42 entre ellas liberaron a 18 niños que fueron secuestrados 16 más fueron liberadas después en total 58 quedan 8 personas secuestradas y llama la atención que de las liberadas ninguna quiso aclarar o bien presentar algún tipo de denuncia vale la pena que veamos esto porque es un síntoma de algo mucho muy grave el jueves este jueves hace 8 en Culiacán Culiacán amaneció con narcomantas con un recado a los levantadores o sea a los secuestradores aquí no se permite el secuestro decían las mantas y en Sinaloa no hay guerra de narcos los chapitos ofrecen poner orden en Sinaloa los chapitos proponen que ellos son los que le darían cause a la ley para que se ponga orden en el lugar un cártel del narcotráfico heredado de Joaquín el Chapo Guzmán en sus hijos está erigiéndose como autoridad para ponerle orden al país así de fácil después vino otra noticia que nos llamó muchísimo la atención esta fue hace 8 días resulta que se descarreguló el tren Maya bueno cuando vi el descarregulamiento a 10 kilómetros por hora advertí algunas cosas que en principio pude analizar y que estas han ido evolucionando en la medida que hemos tenido más datos el tren estaba pasando por una por un cambio de vías esto no justifica que se descarrilen por el contrario si el cambio de vías porque los cambios de vías se hacen a velocidades muy lentas los cambios de vías deben de ser mucho más seguros por la velocidad en la que se hacen los cambios de vías que la velocidad digamos crucero de un tren es decir hay más riesgo cuando vas a velocidad crucero llámese la velocidad crucero del tren Maya que te gustan 60 kilómetros por hora a una velocidad mínima de 10 kilómetros por hora que en donde estás realmente haciendo una operación de patio le llaman los ferrocarrileros una operación de patio estaban haciendo una operación de patio y se descarriló uno de los cuatro abones empiezas a ver algunos de los vicios que traen estas operaciones en primer lugar durmientes de concreto no es que sean un error es que para que haya durmientes de concreto tienen que pasar por ciertas especificaciones de calidad del concreto y armado del durmiente que hasta este momento yo sé que no se han auditado no se han hecho auditorías de cuál es la capacidad que tiene ese concreto para la compresión que debe de cumplir con lo una especificación que se llama F'C que es la constante que aguanta la presión del concreto que se ha fraguado de la mezcla del clinker que se ha fraguado yo estoy seguro que no pasa la especificación porque ya estamos viendo muchos incontables durmientes fracturados por un lado por otro lado estamos viendo pernos que están empezándose a oxidar ese es algo muy sintomático de un tipo de perno que no tiene la calidad ni la categoría como para poder estar haciendo la función de esta retención del riel y hay lugares en donde faltan pernos y hay lugares en los que los pernos uno de ellos fue justamente en este cambio de vías se empezaron a aflojar cosa que no puede suceder cuando tú tienes pernos que son los que van a retener a los rieles en su lugar en condiciones extremas y estos pernos se están oxidando se están aflojando y faltan y luego una que es fundamental el basalto resulta que las piedras que se ponen para hacer descansar las vías tienen que tener diferentes tamaños las piedras a eso se le llama granulometría hay piedras que tienen que ser de este tamaño hay piedras que tienen que ser de este tamaño y entre los ángulos de las piedras se van haciendo acomodos acomodos que van asentando o consolidando la base de los rieles y esta base del basalto tiene que estar cimentada sobre un una capa original que es la que le da sustento a las siguientes capas en donde está el basalto y los rieles resulta que este basalto en lugar de tener diferentes tamaños tiene uno solo ¿por qué? porque tener un basalto triturado con granulometría gradual es mucho más caro que tener un basalto triturado al mismo tamaño es decir en lugar de hacer varias cribas para encontrar varios tamaños haces una sola criba y lo que sale de esa criba es cuando vas 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 pasando por un por por cuadros en donde pasa pasa la piedra y después hay otro cuadro más chiquito por donde pasa otra piedra y así sucesivamente aquí se hace un solo pase ese pase te da un tipo de diámetro y ese diámetro fue el que pusieron de ese basalto que no tiene una granulometría gradual sino que tiene un solo tipo de piedra ¿qué es lo que pasa con un solo tipo de piedra? que no puede haber un asentamiento que vaya consolidando los espacios y en lugar de que los espacios se vayan consolidando con el acomodo de otras piedras más chiquitas lo que sucede es que ese basalto de un solo tipo de diámetro en lugar de acomodarse con otros con otras piedritas más chiquitas se va rompiendo y al romper se pierde masa y al perder masa viene un asentamiento y al venir un asentamiento viene un descarrilamiento si proyectamos y sabemos que el basalto de todo el tendido de las vías del tren Maya es de un solo tipo de granulometría este no este 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 primer descarrelamiento es el preámbulo de la cadena de descarrelamientos que va a haber en el tren Maya en el transcurso de su operación es decir el tren Maya está mal hecho porque está mal semblanteada la forma en la que se pone la vía y si la vía tiene estos vicios de origen el tren Maya no tiene no ofrece seguridad y en cualquier momento este descarrelamiento que fue a 10 kilómetros por hora se puede dar a 60 y no te quiero ni contar lo que les quiero decir para no recomendar sino para tomar una visión de un servidor que estudie este tipo de materias en mi carrera de ingeniería civil yo no me subiría y menos subiría a mi familia en el tren Maya eso de base ¿por qué? porque van a repetirse eventos de esta naturaleza ahora si hubiera un peritaje que no lo vamos a saber sobre por qué se descarriló ese ese vagón del tren el peritaje tendría que decir lo que le estoy diciendo la segunda noticia es una no noticia porque la segunda noticia es que no hay ni siquiera anunciado un peritaje ¿se han dado cuenta? o sea se anunció el descarilamiento ni siquiera descubrimos que se había descarilado un vagón ya que descubrimos que se había descarilado entonces tendría que haber venido de parte de la autoridad una determinación se descariló un vagón ergo vamos a hacer un peritaje no no se anunció ningún peritaje y se van a dejar las cosas como todo lo que hace la cuarta transformación se van a dejar las cosas a que se arreglen solas y saben ustedes esto cómo se va a desarreglar se va a desarreglar cuando venga un accidente mayor mayúsculo en el que haya consecuencias mortales que no pasa vean lo que le pasó a Claudia Sheinbaum con la línea 12 del metro mal hecha por Marcelo Ebrard mal mantenida por Claudia Sheinbaum Miguel Mancera cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México suspendió las operaciones de la línea 12 después las echó a andar y después llegó Claudia y a Claudia se le cayó la línea 12 ¿por qué? por mal hecha lo mismo va a pasar con el tren maya igualito una tercera noticia fue que migrantes de diferentes países de América del Sur y de América Central recibirán subsidios del gobierno mexicano por irse y van a estar recibiendo durante X número de meses 110 dólares mensuales migrantes de Venezuela migrantes fundamentalmente de Venezuela de Colombia y de Ecuador lo que nos preguntaron nosotros es si México tiene ese dinero ¿para dónde tendría que emplearse ese dinero? y si ese dinero empleado en estos migrantes yo no tengo nada en contra de esos migrantes pero gravitan ahora el presupuesto del país de la nación no se podría dar ese mismo dinero a una inversión productiva para el país o productiva para las personas que necesitan trabajo por ejemplo en México no digo que les demos el dinero a los mexicanos los 110 dólares mensuales no no regalar en el trabajo es echar dinero a un pozo sin fondo pero si invertir para que pudiera haber trabajo eso sí creo que es algo que se podría hacer otra de las noticias que se dieron en estos últimos días tuvo que ver con la aparición de grupos criminales que se enfrentaron en Chiapas en esta ocasión hubo dos muertos un herido cinco vehículos quemados y un autobús con impactos de bala esto en Chiapas esto nos habla de una ingobernabilidad más una masacre más y estamos viendo como los grupos de narcotraficantes se están enfrentando entre sí esto por supuesto nos tiene nerviosos porque conforme van avanzando las posiciones de las diferentes aspiraciones a diferentes candidaturas en diferentes niveles desde la presidencial pasando por gobiernos estatales y para mí la más delicada las las posturas políticas de los gobiernos locales a nivel municipal estamos viendo que hay una profunda debilidad hasta qué punto hasta el punto en que por ejemplo en Michoacán en Michoacán 34 34 aspirantes a puestos de elección popular como alcaldes u otras posiciones de regidores se bajan de la elección en medio de una delincuencia brutal el crimen organizado impone su ley amenaza y obliga a pedir permiso para hacer campaña los candidatos tienen que pedirle permiso al narcotráfico para hacer campaña y pedirle permiso al narcotráfico para hacer campaña es pedirle al narcotráfico que les dé línea para decir lo que el narcotráfico decida 34 aspirantes se bajan en un solo estado prácticamente de manera simultánea la noticia la supiste la viste bueno yo la vi y se las quería yo comentar porque esta es una clarísima señal que el narcotráfico va a tener un ingrediente que va a llegar hasta donde le dejemos que llegue y no solamente hablo del gobierno también hablo de nosotros otra de las informaciones que me dieron la atención de estos días que pasaron en los que no tuve la oportunidad de estar contigo fue otra pifia más ya les hablé del Tren Maya el Tren Maya es una catástrofe yo estoy doy desafortunadamente el mal augurio de que van a seguir los descarreglamientos en función de estos factores que les acabo de comentar y aparte otra cosa que no les dije con los asentamientos irregulares que dan este tipo de basalto de la misma granorometría los rieles se alabean es decir dejan de mantener su rigidez su rigidez recta y se hacen sinuosos esta es una señal de fatiga nada más que la fatiga va a recalar en la rueda y la rueda en el vagón y en el descarreglamiento o sea que con pernos oxidados con basalto de la misma granorometría con pernos ausentes y con y con rieles alabeados esto no tiene para dónde pero se presenta otro problema resulta que el presidente de la república se le ocurrió adquirir algunos de los bienes que todavía le quedaban a la extinta compañía mexicana de aviación resulta que se vinculan con la empresa que abrió el paso en los Estados Unidos para comprar y rentar aviones en la época de Gastón Azcárraga el que fuera presidente de mexicana de aviación y dueño de la compañía pero resulta que nadie le advierte al gobierno federal ni al presidente ni al general secretario de la defensa que ya saben ustedes que mexicana de aviación está siendo operada por militares y los muy babosos al adquirir toda la vía de expertiz de mexicana de aviación de la época de Gastón contratan a la misma compañía que hizo las adquisiciones de leasing y de y de renta y entonces como es la misma las obligaciones no cesan y demandan a mexicana de aviación por SAT Aereo Holdings por un monto de 838 millones de dólares es la empresa contratada por el gobierno para gestionar este arrendamiento y compra de aviones más más arrendamiento que compra y también dicho sea de paso para contratar tripulaciones es decir ni van a tener los aviones que necesitan no los van a poder rentar no los van a poder comprar en leasing antes de primero pagar 838 millones de dólares 832 838 millones de dólares son 13 mil millones de pesos o sea que hoy mexicana de aviación tiene ya una pérdida de por lo menos 13 mil millones de pesos y todavía no empieza su sexto mes de operaciones pero la empresa ya está perdiendo pero solamente ya está perdiendo sino que con como como los militares no van a pagar nos vamos a quedar sin un vínculo para tener aviones para mexicana de aviación un vínculo a nivel internacional y entonces mexicana de aviación tendría que acudir al mercado negro para comprar aviones usados que se los fueran vendiendo uno a uno por un lado cosa que va este tipo de problemas se boletinan en todo el mundo a través de las obligaciones que tiene la FWA que es la la Federal Aviation Agency que es la agencia que que se encarga de regular todas las operaciones aéreas pero también todas las operaciones financieras en el mundo de la aviación por todo esto mexicana tendrá que pagar la deuda no la van a querer pagar no hay presupuesto para pagarla obviamente el presidente eso le viene valiendo exactamente gorro pero bueno eso es lo de menos mexicana de aviación no tiene para dónde crecer en este momento está operando con unos viejos aviones de TAR que es una aerolínea regional que encontró ahí su salida y por otra parte también está operando con viejos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que son aviones verdaderamente viejos que a la hora de los costos de operación nos vamos a ver con una compañía atribular hasta el copete de todos los problemas logísticos y financieros que esto va a cargar va a ser tremendo el problema y mexicana de aviación yo les aseguro que no va a tener viabilidad el aeropuerto Felipe Ángeles cumple años de de haber sido puesto a operar los niveles de operación de vuelos están por debajo de los 16 millones de pasajeros año que es una operación que raya en pérdida es decir con este margen de operación en un aeropuerto bajo las condiciones en las que está el aeropuerto pierde y representa constantemente un subsidio de la nación si vemos que el aeropuerto ancla de mexicana de aviación está en pérdida y mexicana de aviación también está en pérdida entonces este proyecto aéreo del presidente es un despropósito entonces tren maya descarrilado mexicana de aviación endeudada aeropuerto internacional Felipe Ángeles no jala viene un cuarto problema que también se anuncia la semana pasada de veras parece que lo hacen todo esto para fastidiar a México Claudia Sheinbaum propone el que volvamos a los trenes de pasajeros las condiciones y la situación de México en función de países que tienen trenes de pasajeros como en Europa son absolutamente diferentes y he de decirles que en Europa en España en Francia en Alemania en Inglaterra en Italia en Austria en donde tú me digas en Suiza en donde tú me digas todos los trenes de pasajeros son subsidiados y todos los trenes de pasajeros o la mayoría de ellos son por lo general trenes que se llaman de cercanías en México la situación es muy diversa en primer lugar porque no tenemos vías alternas no hay vías paralelas o ruedas por ahí la carga o ruedas por ahí los pasajeros y los mezclas con la carga o ruedas por ahí pasajeros solos pero no hay puntos en los que puedan correr servicios paralelos esto implicaría una inversión se habla del deseo de poner trenes de pasajeros de regresar al esquema yo creo que si los que hicieron la nacionalización de ferrocarriles perdón la privatización de ferrocarriles y vieron lo que está proponiendo Claudia Sheinbaum se retuercen en su tumba porque esta idea de hacer trenes de pasajeros es una de las ideas más aberrantes que me ha tocado escuchar en mi vida porque no tienen viabilidad seguramente en algún momento al presidente de la república le habrá tocado algún viaje en tren que le habrá encantado en su pequeño mundo en su pequeño mundo después del tren vinieron los autobuses y después de los autobuses vinieron los aviones los trenes de cercanías han mostrado en primer lugar que se pueden hacer ya vemos el tren interurbano entre la ciudad de México y Toluca pero los sobrecostos de este tipo de construcciones hacen que los trenes de cercanía si no lo hacen empresas abocadas a ser trenes de cercanías con todo el rigor financiero que esto implica si se aboca esto a hacerlo el gobierno vamos a acabar con múltiples trenes maya que van a llegar al mismo despropósito y a los mismos esquemas de corrupción o sea que el absoluto colapso del sistema ferroviario estaría garantizado en caso de que a Claudia Sheinbaum se le ocurriera una empresa para rescatar a los trenes de pasajeros en nuestro país otro despropósito más otra más en la semana que semana pasada semana santa hubo una entrevista que le hizo Andrés Oppenheimer mi querido Andrés a Javier Milley en esta entrevista le preguntó Oppenheimer sobre dos personajes sobre varias cosas pero sobre dos personajes de la vida de la política latinoamericana y del foro de San Pablo además fueron preguntas que hizo perfectamente bien estructuradas Andrés para que tuvieran las respuestas que tuvo porque la respuesta de Javier Milley fue absolutamente dogmática y cuando le preguntaron por Gustavo Petro dijo Gustavo Petro es un asesino inmediatamente el gobierno de Colombia llamó a los diplomáticos de Argentina y los exhortó a que se largaran a Argentina lo mismo tendrá que venir con el retiro de diplomáticos colombianos de suelo argentino y lo siguiente será la ruptura o la suspensión de relaciones como la suele suspender luego el presidente de México cuando habló del presidente cuando le hizo una pregunta sobre el presidente López Obrador y opiniones que López Obrador virtiera sobre el propio mi ley mi ley no alcanzó a dejar que Andrés diera una completara su pregunta y dijo cualquier tipo de descalificativo que me emita el señor presidente de México lo considero un halago porque es un ignorante hago una pausa porque entonces me gustaría que me dijeran ustedes si entonces el presidente la cosa esta que tenemos de presidente no tendría que haber hecho lo mismo que hizo Gustavo Pedro es decir saco a los diplomáticos argentinos de México y llamo a los diplomáticos mexicanos en Argentina y suspendemos o rompemos relaciones con Javier Milley lo hizo no hasta ahora porque pienso que si lo hace ahora en plena época electoral el presidente haría más evidente una opinión que tiene un presidente de América Latina que no le pone pelos a las lenguas y que dice abiertamente que el presidente López Obrador es un ignorante y como subrayaría a la hora de disponer decisiones de carácter diplomático para suspender o cancelar relaciones con Argentina el presidente mexicano mejor se quedó callado y no dijo nada se aguantó aguantó su ego que está que aguante su ego no hizo ningún pronunciamiento el cuate se la tuvo que tragar me imagino que en algún momento después de las elecciones vendrá algún tipo de reacción faltan dos meses probablemente pudiera venir y como Milley en el fondo también es un provocador no faltarán comentarios iguales cuando se refieran ante él del presidente de México además dicho sea de paso aplaudo a Javier Milley que no tiene pelos en la lengua y que dice lo que piensa y coincido con lo que piensa en este caso específico por otra parte también hay que hablar un tanto de economía las tasas están altísimas en nuestro país han bajado 25 puntos porcentuales pero los CETES a 28 días están en 10.9% a 364 días en 11.1% los bonos a 10 años en 9.2% y la tasa TIE a 28 días está en 11.25% el tipo de cambio está sobre los 16 con 57 y me quiero referir al peso antes de que entrara Hugo Chávez en la reelección sostuvo al Bolívar lo mantuvo a capa y espada se realige y en el momento en que se realige presidente el Bolívar se desploma hoy el Bolívar vale en función del peso de los billetes porque el Bolívar como tal no tiene valor ¿qué fue lo que pasó? bueno que artificialmente Hugo Chávez sostuvo una paridad y este sostenimiento se se prolongó hasta que Hugo Chávez consolidó el poder en el caso de Mico va a ser diferente el presidente va a considerar que consolidar el poder significará el triunfo de Claudia Sheinbaum pero nosotros sabemos que ese proyecto de que gane Claudia Sheinbaum nosotros vamos a tener que hacerlo como una utopía más de las que ha planteado el presidente López Obrador Xochitl Galvez está subiendo en popularidad mientras que la señora Claudia Sheinbaum cada día se hace más pequeña cada día que pasa de su campaña se aísla más de grupos empresariales a los que les da una negativa como respuesta y cada día se ve más expuesta porque tiene que sostener las ideas retrógradas los malos pasos que ha dado el presidente López Obrador en las obras megafaraónicas que ha tratado de proponer como la solución de los problemas de México y entonces sostiene un tren de pasajeros cuando se descarrila el tren Maya habla de los grandes éxitos que ha tenido la política de aeronavegación de México del presidente López Obrador habla exultantemente de que la refinería de Dos Bocas entrará en una nueva etapa cuando se ha inaugurado tres veces la refinería de Dos Bocas y todavía no sale un solo litro de gasolina por razones que aquí yo les he expuesto que van a ser imposible que Dos Bocas produzca un litro de gasolina antes de que se acabe este sexenio pero por si esto no fuera suficiente empezamos a ver algunos otros hierros que me hacen se me hacen importante en subrayar este pasado fin de semana para mí fue muy sintomático llega Rocío Nales a candidata de Morena al gobierno de Veracruz los veracruzanos ya probaron seis años con Cuitláhuac García que es un analfabeta funcional y llega Rocío Nales que es una mujer que en los últimos días le salió una casa en Veracruz que ya la quisiera un magnate le salió una casa en Tabasco que ya la quisiera el mismo magnate la mujer se le descalifica para ser aspirante al gobierno de Veracruz por ser zacatecana y un juzgado le quita la posibilidad de ser candidata pero bajo la premisa de que no me salgan con que la ley es la ley Rocío Nales no reacciona y su candidatura continúa con el con el tache del poder judicial que ya está diciendo Rocío Nales no puede ser candidata al gobierno de Veracruz pero la pobre infeliz resulta que se le ocurrió porque es tradicional y además no solamente lo hizo ella lo hacemos todos cuando vamos al puerto de Veracruz lo primero que queremos es ir a desayunar al café de la parroquia a la tradicional que está ahí en la calle de Ruiz Cortines resulta que llega la señora Nale y empiezan a gritarle fuera 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 empiezan a gritar pero Rocío Nale se va hasta una parte en la parte de atrás la más recluida que tiene el café de la parroquia se han ido ustedes es un galerón todo abierto pero tiene sus rincones en uno de los rincones se junta Rocío Nale con un pool de prensa y cuando empieza a tratar de dar la conferencia de prensa y le empiezan le intentan hacer preguntas a Rocío Nale no se oía nada porque los gritos de fuera los gritos de vividores los gritos de lárgate a zacatecas no fueron más que la pauta que no cesó cuando vino todo esto hubo un momento en el que Rocío Nale dijo no voy a caer en provocaciones y terminó la conferencia de prensa y se tuvieron que ir no dio oportunidad el público que estaba ahí a que hubiera conferencia de prensa yo creo que le habrá dado algo de coraje que no puedo ni siquiera desayunar y sobre todo hizo evidente aparte de que es zacatecana aparte de todas las tropelías que ha venido haciendo y con sus casas y con todo lo que ha ostentado resulta que todos sabemos todos lo sabemos que Rocío Nale se ha hecho rica de la noche a la mañana porque ella como secretaria de energía condujo la contratación de todos los que han intervenido en la obra de Dos Bocas y ahí se ha hecho multimillonaria ella obviamente los hijos del presidente porque si no como no los hijos del presidente los amigos de los hijos del presidente y los amigos de Rocío Nale luego después de todo esto pues el proyecto de Rocío Nale prácticamente les puedo decir que ya falló Pepe Yunes que es el candidato de La Fuerza y Corazón por México o sea del Frente Amplio mexicano lleva las de ganar y Rocío Nale va a tener que echar a andar todo el aparato gubernamental para salir a flote en una situación similar que no igual a la del Estado de México cuando gana Delfina Gómez pero bajo la experiencia que no la tuvo el Estado de México y que la ha tenido Veracruz de haber sido gobernado durante seis años por el señor la fuerza opositora está haciéndole ver a todos los ciudadanos que todos los subsidios que se dan a las personas mayores se seguirán dando y que los subsidios que se dan en los diferentes niveles en los que hay subsidio tienen un mandato constitucional que no pueden ser sobreseídos lo que están tratando de hacerle sentir a la población es que eso no va a cambiar lo único que falta por resolver es cómo le podríamos hacer para que a la hora de votar no haya manera que el votante tenga el escrutinio de algún tipo de autoridad que lo esté supervisando y que en caso de que votara de manera diferente a lo que son las pretensiones del gobierno tuviera un castigo hay mil formas porque para hacer ratería siempre hay formas pero yo ahí sí tengo que apelar al valor de la sociedad mexicana para reciban todo lo que les dé morena lo que quieran pero a la hora de votar por favor voten en conciencia por lo que para ustedes en su fuero interno el voto es sagrado es secreto y nadie debemos de incidir en por quién votar pero sí tenemos que incidir en la idea de votar razonablemente por quien tenemos que votar eso es clave y esa es la llave que todavía tenemos en la mano para la democracia en fin han sido muchas hay muchas más por supuesto pero en términos generales a ojo de pájaro esas son algunas de las cosas que veo Nora dice me encanta tu manera tan inteligente y llena de argumentos de hacer la crítica es que híjole el hacer la crítica es el balastro al ser de una granuletría mismo tamaño solo hace que patinen los durmientes es necesario que sea como dices granulometría de diferentes bueno de diferentes tamaños ¿no? tragedia garantizada para variar ingeniero Mario Arredondo Mario pues este estamos en la misma ¿no? esto lo único que nos va a garantizar es que haya más descarreglamientos por eso yo les digo no me subí ahí y menos a mi familia también hubo rechifla inventadas para López Obrador en el parque de béisbol donde salió con los brazos en alto y tuvo que bajarlos pronto ante las rechiflas bueno Irma te quiero decir ese video es viejo y fue sí fue rechifla sí hubo rechifla López Obrador pero fue un día en el que el dueño de los diablos rojos inauguró un estadio para los diablos rojos ahí por donde están los terrenos de la Madre en el palacio en el palacio cerca del palacio de los deportes en la ciudad deportiva en la capital de la república mexicana esto fue si no al inicio al inicio de su administración yo creo que debe ser en el segundo año o sea que ese video por lo menos tiene tres años y medio cuatro no no mira yo tengo la obligación Irma querida de ver lo que sí lo que no por ejemplo hoy también salió una especie por todos lados en los que decía supuestamente un periódico innombrable el Excelsior que 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 Claudia Sheinbaum proponía el cierre de la Basílica de Guadalupe pues esas noticias este hay que verlas en su contexto ¿no? por supuesto que no es así y parece que hubo por ahí una iniciativa obviamente fallida hace 12 en 2012 hace 8 hace 12 años también tú o sea vino de la TEA de de Claudia Sheinbaum pero pues eso eso fue hace mucho tiempo bueno básicamente estas son algunas de las cosas que les quería comentar dice para las mujeres un México sin miedo claro y muchas cosas más para las mujeres para nuestros niños para nuestros jóvenes para gente adulta para todos los mexicanos miren yo les dejo al final esta reflexión la vida aparte de que debe de ser para lo que tú escoges hacer la vida la vida también es para vivirse para vivirla para vivirla intensamente y para vivirla con con una pretensión ilícita de poder buscar la felicidad no hay una definición clara sobre lo que es la felicidad pero si les puedo decir que lo único que no puede faltar en la felicidad es el libre albedrío la libertad si no hay libertad no hay nada y este 2 de junio vamos a escoger entre ser libres o ser esclavos gracias por estar conmigo estaremos aquí Dios mediante durante esta semana platicando con ustedes si así me lo permiten y por lo pronto les dejo por favor una sugerencia respetuosa hablen con los jóvenes despiértenlos motívenlos edúquenlos la cultura se puede adquirir una escuela la educación la educación está en casa gracias por estar conmigo les dejo a ustedes en la presencia de Adriana Braniff después de esta pausa y luego a las 20 horas lo mejor de mi querida mi amada Dora Ferriz gracias que tengan ustedes muy buenas noches gracias Gracias.